Me invitan a cenar. ¿Y quién gozará el placer de tu compañía? Maxwell Roth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. A lo mejor por atrás. Vengo a ver al señor Roth. ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. Ah, ya está aquí nuestro invitado. Tome asiento. Lo he estado observando de cerca. Creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starric son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No está molesto? Al contrario, los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starric es otra historia. Todos son órdenes. Es tremendamente aburrido. ¿Qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? No sé si me convence mucho. Amigo mío, si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starric, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué gana usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. ¡Acepto el trato! ¡Luis! ¡Mi carruaje! Vamos. Por aquí. Bueno, no esperará que vaya yo solo, ¿verdad? Tome las riendas. Conductor, aceite páncreas. Ir rápido, que tengo prisa. Tenía entendido que Starric y usted luchaban por la misma causa. ¿Qué sucedió? Bueno, necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda. Pero como persona es de testar. ¡No me diga! Robar la libertad es el peor pecado que hay, Jacob. Es negarle la humanidad a alguien. ¡Eso es cierto! ¿Y St. Pancras nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starric y Cancó. ¿Y pretende robarlos? ¡No, pretendo hacerlos explotar! ¡Sí! ¡Esto servirá! Hay un tren estacionado en St. Pancras. Pretendo destruir la mercancía de Starric, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento, el tren avanza hacia nosotros. Puede que le sirva para entrar a la estación, sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starric no se acerquen a la estación. No se acerquen a la estación. Me aseguraré de que los refuerzos de Starric no se acerquen a la estación. Se acerquen a la estación, sin ser mountains, sin ser metálico y se acerquen a la estación. ¿De modo suerte? Cuenta una estación, sin ser metálico y desearías que no se acerquen a la estación. ¡Se acerquen a la estación que más o menos que la estación en el ducks. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos a cargarlos! ¡Suscríbete! ¡Llegó hasta aquí! ¡Sacarrás por eso! ¡Suscríbete! Algún día, Brighters, comprenderán que hago esto por su propio bien. ¡Muy bien! ¡¿Hay algún problema?! ¿Hace algo? Encontremos lo que buscas. ¡Bandos! Sería una lástima parar ahora. ¡Bandos! ¡Bandos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bandos! ¡Deberías tenerme miedo! ¡No! ¿Quién pretende ser engañado? ¿Quién pretende ser engañado? ¿Lo ven? ¿Quién pretende ser engañado? ¿Quién pretende ser engañado? ¿Quién pretende ser engañado? ¿Quién pretende ser engañado? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Necesito a alguien que sepa manejar esta chatarra. ¡Ey! ¡Quíteme las manos de encima! ¿Qué cree que está haciendo? ¡Cálmese, por favor! Tranquilo, no hay por qué armar alboroto. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡Que mantenga en marcha la locomotora! ¡Muy bien! ¡Lo ayudaré! ¡No me haga daño! Soy un pasajero más. Lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda es meramente anecdótico. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esos cobardes al mando de Starric cavaron su propia tumba. Vaya desperdicio. ¿Estarían mejor organizándose en bandas? No, no, no. No, no. ¿Para qué organizarse si se pueden dejar llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así. Vaya con que no podría, ¿eh? Vaya con que no podría, ¿eh? ¿Y qué hay de su pájaro? Él no aspira a nada. Solo se limita a existir, amigo. Creo que nunca me cansaré de la Galería Nacional. ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starric? ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starric? Contrató a una tal Hattie Cadwaller. Una mujer de gran talento para conseguirle obras. Tiene un gusto excepcional. ¿La vamos a secuestrar por ser la coleccionista de Starric? No, por supuesto que no. No la secuestramos porque adore el arte, sino porque financia las empresas de Starric con su venta. Nunca se deben mezclar el arte y el dinero. Espéreme con el carruaje. Voy a hacerle una visita. Espléndido. Cuidado. Acerque su carruaje y espere la mercancía. Yo no debería tardar demasiado. Seguro que aquí conocen a la señorita Cadwallader. Busco a la señorita Hattie Cadwallader. No la he visto, pero sé lo que trae entre manos. ¿De qué se trata? Roba arte, señor. Se robó una estatua no muy lejos de aquí. La estatua debería estar por aquí cerca. No, 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 no. Oye, enano, ¿tienes idea de lo que pasó aquí? Vi quien se la robó, señor. ¿Cat y Cadwallader? Se esconden las cloacas, señor. Claro, las cloacas. ¿Por qué las sucias cloacas? ¿Por qué las sucias cloacas? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No me envíe el señor Starrick. ¿Entonces? ¿Entonces? Maxwell Roth le envía saludos. ¡Vamos, vamos! ¡Lo mejor con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Qué grata sorpresa! ¡No! ¡Tendrá noticia! ¡Tendrá noticia del señor Starrick Roth! ¡Ja! ¿Por qué a la Alhambra? ¡Todo delincuente necesita un lugar donde invertir su dinero sucio! ¿Qué mejor que distraer a todo el mundo con un espectáculo de luces mientras lo hace. Vamos. ¿Me está diciendo que no disfruta el triunfo de una buena obra? ¿De las ovaciones y los elogios? ¿De las críticas? Adoro el entretenimiento, Jacob. Si alguna de las producciones me gusta, me hace sentir exultante. Ah, el party. La morada del jefe de seguridad de Staddy, con tal Benjamin Ruffles. Los que se oponen a él simplemente se esfuman. Creo que vamos a ser buenos amigos. Cuidado. Sus guardias nunca andan lejos. ¡Oh, no! ¡Puedo derribarlo! ¡Voy a cortarte esa carita! ¡Voy a cortarte esa carita! ¡Ahora mismo se va a la cabeza! ¡Voy a cortarte esa carita! ¡Está casi acabado! ¡Vará bien un poco de ejercicio! ¡Vamos, maldito pegaso! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, maldito pegaso! ¡Vamos, maldito pegaso! ¡Vamos, maldito pegaso! ¡Vamos, maldito pegaso! ¿Se puede saber qué hace? ¿Lo envió Roth? El muy villano. Se confunde de enemigo, Ruffles. El hombre para el que trabaja es el verdadero villano aquí. ¿Qué está pasando ahí? Mi querido Ruffles. Me alegro tanto de verlo otra vez. ¡Váyase al diablo! Pues para atrás se va usted. ¿Quién es ese Luis que trabaja para usted? Es un tipo raro, ¿verdad? Lo conocí hace unos años. Es muy solemne. Y siempre tan educado. Tiene muchos otros talentos. ¿La tiene de buscar? A Chester Swineborn. Agente de día, soplón de noche. Elimínelo del grupo y cortará los lazos de Starry con las fuerzas policiales. Debe de ser bueno para mantener la farsa durante tanto tiempo. Sí que lo es, amigo mío. ¡Eso! ¡Yale! ¡Cálmate! ¡Tanta policía junta me da escalofríos! Bienvenido a Scotland Yard. ¡Tanta policía junta! ¡No lo perderé de vista! ¡No lo perderé de vista! No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Vamos, Swainburne, no montemos un numerito. ¡No se saldrá con la suya! Oh, ya verá. ¿Pero a dónde me lleva? Un amigo lo busca para un saludito rápido. ¡No se saldrá con la suya! ¡No se saldrá con la suya! ¡No se saldrá con la suya! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.